Te oigo. Bueno, la verdad que por qué se viste como se viste, no tengo la menor idea. ¿Te gusta cómo se viste? No, nunca ni la miré porque no la conozco. A mí esta chica me parece que es una vaga, me parece que representa una clase política de la que no me siento representada ni me interesa. Llegó a donde llegó, que es legisladora, obviamente fanática enferma de Cristina, porque ayer cuando me bardió me dediqué a leerle todos los tuits, bardé a todos los periodistas, todos los periodistas que pensamos, y me considero periodista porque me lo dijo hoy la nata, reina de mi alma, y si no soy periodista de última, laburo en el ámbito privado. Me contrata América, me contrata Chade, me contrata Debrito y me pagan. A esta vaga le pagamos nosotros el sueldo, ¿me entendés? Eso es lo preocupante. Es una chiquita que llegó a donde llegó a fuerza de tomar colegios y hacer sentadas y lo único que le preocupa son los protectores solares, las toallitas femeninas y ahora mejorar las viandas de los colegios, digo, y la asistencialidad, y la educación, y los paros docentes, y que los chicos aprendan. Pero no se puede dedicar a todo tampoco, no puede ocupar todo, todo. Pero que haga algo importante. Yo igual entiendo lo que dice. Que haga algo importante, pero digo, todos los proyectos que presentó son ridículos, se la da de progre veranea en Europa, está todo el día contestando tuits, al principio había sacado la contestación, que ahí fue cuando la bardié yo, porque ella no dejaba que la gente le conteste porque todo el mundo la bardea. O sea, si usás política, bancátela, abrí y que te contesten. Y la verdad que si te levantás a la una o a las tres es indistinto. Me parece una vaga. No tengo por qué chequear si un tuit está editado o no editado, que ni siquiera lo leí. Me subí un día a una moto que todo el mundo la bardeaba, me puse a leer, dije, qué horror que esto... Se achetás. Claro, sácate corta. Pero mirá cómo sabe todo. Igual yo digo, tiene un problema más grave que todo esto. Sí, que le denme a mí en Twitter. Además, digo, de todo lo que dijo, lo único que se destacó hoy fue lo que dijo de vos. Exactamente. O sea, no habrá dicho nada interesante. Nada interesante. La levantaron todos, él le tira el tuit mío, es lo único. Y aparte me gustaría saber cuál es la parte interesante de su laburo, qué presentó, qué hace, qué logró. O sea, yo si entro por sentadas porque me preocupan los estudiantes, no te voy. Matías Camisani la aplastó a Dolores Barreiro. Ahora que estuve leyendo también, parece que quedó todo como... Gracias.